Y el exdirector del INDER del Departamento de Arauca, Mario Rojas, entregó un balance sobre su gestión desde el mes de noviembre que estuvo al frente de este Instituto Deportivo. Dijo que dejaron varios proyectos que se estarían ejecutando, se inauguraron obras y algo tan importante que dejó fue el proyecto que presentó la Asamblea Departamental, donde allí fueron aprobados algunos incentivos a los deportistas que dejen en alto al Departamento de Arauca. El director saliente del Instituto Departamental de Deporte, INDER, Mario Rojas, hizo un balance de su gestión durante que tuvo al frente de este ente descentralizado. También dio a conocer algunas obras que se entregaron. Bueno Luis, nosotros estuvimos al frente, como siempre lo ha manifestado, el deporte es un es un órgano que comprende muchas ramas y el cual pudimos atender de manera íntegra a todos esos sectores que hacen parte de esta línea de deporte, como lo fueron el tema de infraestructura, el tema de las ligas, el tema de los procesos deportivos, el tema de eventos deportivos, los programas misionales. Entonces pudimos abarcar todo lo complejo del tema, respondimos a todas las expectativas, tanto así que con orgullo lo podemos manifestar y le podemos decir a los araucanos, este instituto logra cortar cinta dos veces este año entregando la cancha Antame, Balcón del Llano, una cancha muy bonita, futbolocho, nueva, al igual que hace poco estuvimos cortando cinta en el municipio de Arauquita con la adecuación de los parques infantiles y los nuevos parques biosaludables. Muy contento con toda esa gestión que hicimos al frente de las ligas. Durante el periodo que estuvo Mario Rojas como director del Inter, se apoyaron todas las ligas deportivas del departamento de Arauca. Desde el mes de noviembre que ingresamos, apoyamos la participación de la liga de atletismo, de discapacidad cognitiva y la liga de boxeo también que sale en el mes de diciembre. Este año tuvimos cobertura con la liga de boxeo, con la liga de atletismo, con la liga de ajedrez, con la liga de tecondo, con la liga de fútbol. Es decir, atendimos también esa misionalidad a la cual se debe con todo el deporte de alta competencia y bueno, contento de que se dieron los procesos de la mejor manera. Una cosa es iniciarlo y otra cosa es como los terminamos. También aseguró que se trabajó y se fortalecieron las escuelas deportivas legalmente constituidas en esta región del país. Sí, contento porque con las escuelas deportivas tuvimos una dinámica de trabajo muy chévere, atendimos los eventos deportivos que hacían, algunas veces los apoyamos con implementación deportiva. El tema de las ligas, no solamente las competencias, sino también algunos eventos deportivos que se hacían departamental. Este fin de semana estuvimos con la liga de ajedrez en un departamental. Hemos estado apoyando a la liga de fútbol también con eventos departamentales que se han realizado, al igual que natación y otras ligas que actualmente no tienen un reconocimiento deportivo, pero que era obligación de nosotros poder atenderlas y bueno, muy contento porque mostramos un trabajo chévere también de la mano con ellos. El director saliente del INDER, Mario Rojas, dijo que dejaron los programas misionales que estaban a cargo de este instituto deportivo. Bueno, contento porque dejamos muchas cosas. Dejamos en este momento los programas misionales activos, dejamos la recreación activa en un trabajo articulado con el Ministerio del Deporte, dejamos el programa de hábitos y estilos de vida saludable activo, dejamos el programa también de deporte social comunitario y también dejamos el programa de intercolegiado. La fase departamental ya está programada para iniciar, iniciando el mes de septiembre en el municipio de Tame, en el municipio de Arauca. También dejamos la puesta en marcha también para el inicio de diciembre el encuentro departamental de los Juegos de Docentes. Bueno, otro de los grandes, o por decirlo así, el proyecto que me marcó y el cual fue de mi gestión y que retomé una vez, inicié aquí porque se traía una idea pero nunca se había plasmado, fue el proyecto deportista apoyado. Uno de los grandes proyectos que dejó Mario Rojas fue los incentivos para los deportistas que dejen en alto al departamento de Arauca. Es ese proyecto que con orgullo lo digo, se presentó ante la asamblea en el mes de mayo y que en este momento se va a iniciar con el proceso de pagos económicos a esos deportistas medallistas de Juegos Nacionales, Paranacionales y que pues siempre los reconocemos y nos llenan de orgullo pero nunca les damos el apoyo que era. Estos deportistas van a tener un ingreso mensual, un ingreso económico mensual que les va a ayudar a fortalecer esos procesos de los cuales ellos hacen parte y contento porque es primera vez en la historia que aquí en Arauca se monta un proyecto de esta magnitud con la adición del superávit de mayor recaudo. Ya tengo el proyecto, la actualización, son otros 65 millones más que le van a entrar a estos chicos y que la mensualidad se va a incrementar. Algo tan importante del saliente director del INDER fue que dejó huellas en los siete municipios del departamento. Entonces, bueno, contento porque pues dejamos huella en todas las disciplinas deportivas. Yo creo que en todos los procesos y eventos deportivos de nuestro departamento siempre estaba INDER presente. Estuvimos en todos los municipios realizando diferentes actividades, lanzamientos de programas, inaugurando eventos, dejando, inaugurando las obras, haciendo supervisión y también dejo claridad también de que prontamente vamos al INDER. Este gran instituto va a hacer la entrega de la cancha de la esmeralda sintética. La esmeralda es una cancha bonita, con gradería, ya está lista, con baterías sanitarias. En menos de un mes se va a estar entregando. Al igual que la adecuación de la cancha del Colegio de Luces de Esperanza de Saravena, una cubierta espectacular, con la adecuación de la cancha múltiple, dos obras más, de las cuales vamos a cortar cinta. Y digo vamos porque hago parte del proceso y hago parte de este gran instituto como lo es INDER. Desde el día anterior, Mario Rojas dejó su cargo como director del INDER y seguirá trabajando por el deporte del departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!